Comex Masters presenta Andy Ruiz demostró que la dedicación es el camino al éxito Ahí soltó la combinación, la mano izquierda afeitó la parte que le faltaba a Chris Arriola Round tras round dejó claro que se preparó como nunca La mano derecha y izquierda, otra vez Chris Arriola Gracias a su nueva familia, el Canelo Team, Andy se puso los guantes, subió al ring y venció a Chris Arriola Tras vivir una transformación de físico brutal La élite del boxeo mexicano pertenece al Canelo Team Eddie Reynoso, el catalogado mejor entrenador de boxeo del 2019, desexige al máximo Me gusta mucho la disciplina, la seriedad en el gimnasio, la responsabilidad Y creo que he tenido la fortuna de entrenar boxeadores que reúnen esas características Pues hemos formado un gran equipo Este equipo se apoya en cada momento Como cuando Oscar Valdés fulminó al Alacrán Berchelt Un knockout que dio la vuelta al mundo Y significó el título de peso super pluma del CMB Allá va, allá va Berchelt y recibe, no, 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 que golpe Saúl Álvarez siempre pone el ejemplo Aquí está Saúl Canelo Álvarez, qué manera de presentarse Es campeón supermediano de CMB y AMB Este sábado enfrenta a Billy Joe Sanders en la búsqueda por unificar los títulos dentro de su categoría Y está orgulloso de liderar al Canelo Team Más que entrenadores, son una familia para mí Son una familia para mí Y pues yo creo que hablar de lealtad yo ya está de más, ¿no? Gente que se preocupa por aprender siempre Y por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado Este es el Canelo Team No solo es un equipo Es una familia Bueno, mi gordo, hoy es día de Masters de boxeo, mi gordo No, este, vamos hasta Texas ¿Qué hay en Texas, mi gordo? No, en Texas va a ser la pelea del Canelo contra Billy Joe Sanders Ah, no me digas En Texas hay vacas ¿Y va a estar bueno o no? Muchas vacas No, va a estar espectacular Este rival, acuérdense de mí Yo en ti confío Porque en el jefe Vargas y en el César No confío un carajo Vamos con ellos Yo vi a Andy bien No me digas ¿Bien qué? Lo vi bien Es Canelo Team, ya se ve Tiró freganazos hasta el round 12 Así es Ah, no No se cansó Mantuvo Ya te estás sumando ahí a lo de Vargas y del César Defendió casi como el Toluca Pero bien Jefe Vargas, César ¿Cómo les va? Buenas noches hasta Texas Así es Mi querido doctor García Cristian Martinol y Rafa Yala Les mandamos un abrazo muy fuerte Desde esta ciudad de Dallas, Texas Estamos ya en modo Canelo ¿Qué significa? Estamos ya dentro de la burbuja Mi querido César Hemos cumplido con todos los protocolos necesarios Para seguir esta cobertura Camino a lo que será el pleito de este día sábado Entre Canelo y Billy Joe Sanders Valió la pena la desmañanada Porque nos dio chance de que me enseñaras un poquito de la historia y de la ciudad Así es Y precisamente vamos con la bitácora de este día uno Clases gratuitas como usted diría mi querido doctor Para César Castro En lo económico, político y social aquí en Dallas Bitácora Canelo Sounders día uno Ocho de la mañana Volamos de la ciudad de México al aeropuerto internacional de Dallas, Texas Once de la mañana Ya en el taxi rumbo al centro de la ciudad para conocer un poco de historia Once treinta de la mañana Estamos en el monumento a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos Asesinado en las calles de Elm y Houston Ahí está, ese fue el primer disparo Y el segundo aproximadamente unos 50 metros adelante Dos de la tarde Llegamos al Hotel Burbuja Una vez que entremos y nos hagamos la prueba No podremos salir hasta el día de la pelea Dos treinta de la tarde Estamos listos para las pruebas PCR Tres de la tarde Ya nos entregaron resultados y salimos negativos Ahora sí, podemos hacer uso de las instalaciones del Hotel Burbuja Así concluye nuestro primer día de cobertura y activamos el modo Canelo Toda la semana estaremos reportando todos los detalles desde el Hotel Burbuja Llegadas oficiales, cara a cara, conferencia de prensa, pesaje Y el sábado hay tiro Canelo contra Sounders Están saliendo en Twitter Mara Castillo pregunta ¿Qué reto le significa este rival al Canelo Álvarez? A ver ¿Qué reto le significa? Pues que es el rival más criticado en el papel Entonces Yo creo que más complicado que Billy Joe Sanders Que además muchos de los aficionados lo habían pedido desde hace tiempo No va a haber O sea, es Billy Joe Sanders Muchos dicen Gennady Golovkin Golovkin ya está más viejo del que enfrentó precisamente al Canelo Álvarez Yo creo que Billy Joe Sanders está por encima de Gennady Golovkin Vamos a ver qué dice el jefe Vargas Ok, mi Rafa Pues a ver Vamos a comenzar diciendo que Saúl Canelo Álvarez Es el mejor libra por libra Eso significa que es el mejor peleador De las 17 divisiones En los cuatro distintos organismos Es el mejor Ahora, ubiquémonos en la categoría de los supermedianos O supermedios que son 168 libras como límite de peso Ahí, Saúl Canelo Álvarez podría Ya derrotó a Callum Smith Que era uno de los campeones Sigue Billy Joe Sanders Y queda uno más Que es el señor Caleb Plant Un estadounidense que posee el cinturón de la FIFA De esos tres De esos tres que no son el Canelo Caleb Plant Callum Smith Y Billy Joe Sanders Me parece que el más complicado de estas libras Es Billy Joe Sanders por su estilo Porque es agresivo Porque es un poco sucio Es perro Y además tiene una característica Que es la soberbia deportiva Que no sé si sea una máscara Un escudo Que utiliza un personaje Para subir al cuadrilátero O de verdad sea su personalidad Pero ahí en ese exceso de confianza Puede estar la clave Y una de las herramientas En el arsenal de Billy Joe Sanders Que podría ahí ponerle Un punto específico A Canelo sobre el ring Bueno también en Twitter Mauricio Ventura Pregunta ¿El Canelo Team Es el mejor equipo Del boxeo actual? Ay mi querido Cristian Ya sabes la respuesta Sabes bien A quien se la estás haciendo Por supuesto Que Canelo Team Es el mejor equipo Justamente En el boxeo mundial Y desde luego Pues esto Simplemente Me tengo que remitir A los hechos Y a lo que ha conquistado Cada uno de los que lo integran Está Saúl Canelo Álvarez El mejor Libra Por Libra del mundo Un hombre que ya tiene Dos títulos En la división De los supermedianos Que va por el tercero Este día sábado Precisamente Aquí en esta ciudad De Dallas, Texas Lo que hizo Oscar Valdés También fue glorioso Por supuesto Al derrotar A la lacrana de Berchel También el regreso De Andy Ruiz Que viene cierto Tiene que seguir trabajando Tiene que afinar Muchos detalles Pero al final de cuentas Mostró que trae otra mentalidad Y al final del camino Dominó a su adversario Y por supuesto Está la estrella De los jóvenes King Ryan Y otro peso completo Que se llama Frank Sánchez Así que en esta comunidad De éxito Que se determina Y llama Canelo Team Por supuesto Que hoy por hoy Son los que mandan En el boxeo Mañana Es la llegada oficial Justamente a este hotel Burbuja Al área Que está justamente Conurbada Con el estadio De fútbol americano De los vaqueros De Dallas Así que descansen Y mañana aquí nos vemos En los protagonistas Bueno pues aquí está La obra final Con esta nueva técnica De Ricky Pinta ¿Qué tal? Muy bien ¿Les gusta? ¿Es más artístico? 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 No, así se parece Hombre No, así se parece Sí, 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 se parece Con el peinado Qué exigente Con la boca abierta Es que antes eras Mucho más exquisito En los trazos ¿Pero esta técnica ¿Cómo se llama? Es lo mismo Simplemente es Pintura vinílica Es lo mismo Pero no Es diferente No es óleo Entonces Pero vaya Mi estilo Ahí está Se ve Es cómics pinta Así se llama la técnica La camiseta Sí es la del Ajax Está bueno Y si me apuras Tampoco es el color exacto Pero bueno Es la mancha Si seguimos Mejor vamos a decirles Que este cuadro Puede ser suyo Ingresen al Twitter De cómics masters Para conocer la dinámica Y que tengan La primera obra De esta nueva técnica De la camiseta De Independiente Santa Fe de Bogotá Yo pensé que era La del Ajax O la del Irapuato Pero no Puede ser la del Irapuato Totalmente Pásenla bien Buenas noches Que estén muy bien Gracias Ricky Te vemos el próximo lunes Órale Y la fresa Comics Masters presentó